T.H.U.R.S.D.A.Y.15 de N.V.M.B.R. de 2018 Nayara Aguada y Milita Bora, quienes supieron estar en pareja con Chano Charpentier, tuvieron algunos cruces mediáticos y el viernes pasado se encontraron en la puerta de un boliche del barrio porteño de Palermo, donde todo terminó en escándalo. De acuerdo al relato de los testigos del hecho, la actriz estaba por entrar al local bailable y justo llegó la cantante, quien sin mediar palabras se abalanzó sobre ella. Dejá de hablar de mí o te voy a cagar a trompadas, le habría dicho la rubia. Nay intentó defenderse, pero la cuestión no habría pasado a mayores por la intervención de amigos de ambas. Luego del momento de tensión, Milita se retiró del lugar. Gracias a Dios la echaron. Me amenazó y fue horrible. No voy a hablar de esta persona. Posta, me da miedo, escribió la sobrina de Mauricio Macri y Juliana Aguada en su cuenta de Twitter. No voy a hablar de lo que sucedió. Solamente correrme de personas violentas y con energías horribles. Llegué a un boliche, me vino a atacar físicamente y me dijo a los gritos, negra villera, no hables nunca más de mí. Realmente, un mal momento, concluyó. No pienso dar declaraciones al respecto. Gracias a Dios la echaron. Me amenazo y fue horrible. No voy a hablar de esta persona. Posta, me da miedo. Gracias. Gracias. Llegué a un boliche, me vino a atacar físicamente y a decirme, negra villera, no hables nunca más de mí. A los gritos. Realmente un mal momento. N, A, I, A, W, A, D, A, arroban a Yaguada 9, 15 de noviembre de 2018 y lo cuento porque salió x todos lados y no paran de escribirme de medios para preguntarme. Ella lo realizó en un lugar público justamente para generar esto. Yo no tengo ningún interés. Punto. Gracias y buena semana. N, A, I, A, W, A, D, A, arroban a Yaguada 9, 15 de noviembre de 2018. Música Producido Point O, A, I, A, AR 심 Meinung ¡Gracias!